¡Vamos! 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 Habíamos dicho desde el primer día que les íbamos a barrotar el Zócalo, que el pueblo no era estúpido, que el pueblo es inteligente y que entendería la lucha por el cambio. Y aquí estamos todos. ¡Aquí estamos todos! Dijimos que traíamos un proyecto porque vamos a trabajar en equipo. Con frecuencia nos acusaban de que de los siete precandidatos quedaríamos al final solo dos. De los siete candidatos que apoyábamos este proyecto, nos iríamos yendo cada día uno o dos hasta terminar solos. ¡Vamos! ¡Se equivocaron! Tenemos aquí la presencia de todos los precandidatos, empezando por los compañeros. El médico Balbuena, que es conocido aquí en Telolóapan. El compañero Padilla, que luchó en el PRD desde su fundación. El compañero Antonio Arroyo, el ingeniero que trae proyectos para Telolóapan. Estamos aquí nosotros también, con el compañero Marino, y no es cierto que alguien se haya ido al otro lado. Más bien, yo creo que los candidatos, ahora de Modesto Brito, se van a tener que ir al otro lado, pero a trabajar. Porque esto, este arroz ya se coció. La gente ya dijo que sí. Nuestro proyecto dice...